¡Qué obole pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo videito de TheFiant o de ExTheFiant como pues bueno mucha gente le ha estado llamando y pues bueno, el día de hoy chicos pues bueno como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura el día de hoy chicos vamos a hablar sobre lo que va a ser la próxima prueba o la beta cerrada que hay que recordar que esta beta cerrada será el próximo día 5 de agosto además de que pues bueno este trailer se reveló este mismo mes de julio, más bien el mil... si verdad, todavía estamos en julio, maldita sea, no no es cierto, ya es, ya maldita sea, ya es primero de agosto pero bueno, todos sabemos que este trailer o este nuevo juego de Ubisoft o de Ubisoft pues bueno, obviamente este trailer se reveló, ya sea bien, lo que fue como a mediados de este mes de julio y dale con este mes del mes de julio y pues bueno, obviamente sabemos que es un juego tipo shooter, va a ser un juego igual supongo competitivo y que pues bueno, mucha gente, no sé, he estado viendo varios videos y dicen que... no, bueno, es que realmente no entiendo por qué algunos dicen que es así como estilo Fortnite o sea, que ver un Battle Royale con un shooter, o sea, no entiendo, digo, al final yo sé que el Battle Royale es un shooter pero no es un shooter que digamos dictaminado como tal shooter, sino simplemente es un Battle Royale entonces este es un shooter shooter, digamos estilo Call of Duty, yo lo vería más como un estilo Call of Duty pero bueno, en fin señores, ese no es el punto el punto es chicos, de que pues bueno, se han estado preguntando o bueno, por lo menos he estado viendo en varias ocasiones que pues bueno, han estado preguntando cómo es que va a ser el matchmaking cómo es que va a ser el matchmaking que van a manejar dentro de lo que es el videojuego a lo cual, pues bueno, en este momento van a estar viendo allí en pantalla lo que es un tweet, bueno, no es un tweet porque esto lo saqué de Reddit obviamente estaba publicado allí en Reddit, obviamente desde los desarrolladores de ex Defiant y pues bueno, mucha gente se preguntaba de cómo se iba a manejar lo que es este... cómo se llama, cómo se iba a manejar ya sabían lo que era el tipo matchmaking que iba a haber dentro de obviamente de esta prueba cerrada o de esta beta cerrada entonces, lo que dice este comentario o este post, más que nada yo creo que le serían unos posts, ¿no? este post, más que nada, lo que dice es lo siguiente hola Defiantz, hemos visto un montón de preguntas sobre las que quieres saber más algunos más que otros, pero al ser un tirador de arena en primera persona el emparejamiento basado en habilidades ha sido un tema candente constante entre las comunidades durante la prueba cerrada no tendremos el matchmaking o sea, en este caso el emparejamiento basado en habilidades entonces, el matchmaking pondrá a los jugadores en vestíbulos según su pin ahora, una vez que los jugadores están en el lobby usamos la habilidad del jugador para equilibrar los equipos y ser lo más justos posible así que, por favor, regístrese para la prueba cerrada y venga a jugar y háganos saber cómo funcionó el sistema para usted queremos sus comentarios esperemos que eso resuelva la pregunta para las muchas, muchas personas que estaban interesadas en este tema pues bueno señores, como ustedes han visto pues realmente estamos viendo que al momento de que van a estar en el lobby pues bueno, obviamente van a ser primeros jugadores y obviamente también el matchmaking no podría funcionar de un sí en sí para poder de alguna manera emparejar con habilidades del jugador porque van a ser las primeras partidas y pues bueno, obviamente el matchmaking de alguna manera pues sí tiene que tener, pues no sé, determinado tiempo jugando para que, pues bueno, ellos puedan determinar básicamente quiénes son mejores jugadores que otros y de esa manera emparejarlos obviamente con, de acuerdo a las habilidades, ¿no? las primeras partidas nos dice aquí que en la prueba cerrada pues bueno, no tendrán obviamente ese emparejamiento basado en las habilidades sino más que nada será ya sea bien lo que son en el ping en los ping esto va a ser ya sea bien en los jugadores de los vestíbulos vaya, digamos que es como una previa vale, es como una previa directo al juego, vaya, ¿no? y quiero yo creer quiero yo creer que una vez que ya estén ahí en el lobby que ya hayan tenido una determinada cantidad de juegos jugados o de partidas jugadas entonces podrían ahora sí, de alguna manera poder utilizar lo que es este sistema de emparejamiento por habilidades entonces, pues bueno, por lo menos eso es lo que yo entiendo si alguien entiende de alguna u otra manera este tipo de comentarios o este tipo de post pues bueno, igual me lo puede dejar aquí abajo en los comentarios y lo podremos leer y de esa manera, pues bueno, como siempre les digo estar enterados de todo básicamente realmente chicos, este es un juego que yo estoy esperando bastante y espero que me den la oportunidad de poderlo probar y que pues bueno, obviamente como ya lo sabemos yo juego desde el GeForce Now y estoy 100% seguro que cuando el juego salga cuando el juego haga su lanzamiento pues obviamente va a estar dentro de lo que es GeForce Now ya que GeForce Now, pues bueno, básicamente la mayoría de los juegos Ubisoft están vinculados ya sea bien a GeForce Now pero dudo mucho que esta beta cerrada la podamos jugar ya sea bien desde el GeForce Now sin embargo, pues bueno, si nos llegan a dar acceso espero que mi cheto de computadora lo pueda correr y que al mismo tiempo me permita grabar para poderles traer algún tipo de gameplay de este juego que yo la verdad, desde mi punto de vista desde mi muy pinche humilde opinión siento que va a ser un muy buen juego y pues bueno, obviamente veo que mucha gente como que se queja por lo del nombre que decía Tom Clancy's, ¿no? y pues bueno, digo, al final pues yo creo que muchos no saben que al final es marketing, señores y obviamente cuando tú sacas un nuevo juego cuando tú sacas un nuevo juego pues obviamente qué quieres hacer llamar la atención de esa gente y quiero yo creer que por eso le pusieron Tom Clancy's para llamar la atención de la gente que va a ser otro Tom Clancy's a lo mejor poco diferente pero digamos que ya obviamente nada más leyendo el puro nombre pues dices a lo mejor va a estar bueno porque es un Tom Clancy's, ¿no? entonces, pues bueno siento que de esa manera por eso le pusieron Tom Clancy's además de que, pues bueno también muchos decían que le quitaran el XD a ver, brother cómo le van a quitar el XD entonces nada más sería EFIANT o sea, es que hay que ser tontos, señores de verdad es que hay que ser tontos pero bueno, en fin entonces, pues bueno yo de alguna manera a mí me da igual que el pinche juego se haya llamado Tom Clancy's mata papas el Tom Clancy's el mayor matador de salchichas o el mayor matador de verduras o el mata verduras no me interesa cómo se haya llamado lo que es el estúpido juego siempre y cuando el juego estuviera bueno si el juego está bueno pues obviamente la gente lo va a jugar independientemente de cómo se llame chicos, en serio y eso lo hemos visto en bastantes juegos que han sacado con un nombre medio raro y que el juego realmente ha pegado ha sido un éxito y no porque sea o no porque tenga un nombre bonito sino porque el juego es bueno pero bueno eso ya es otro tema la cuestión chicos es de que pues bueno el punto de este video era más que nada poderles argumentar sobre esto del matchmaking cómo va a ser ya sea bien dentro de la beta cerrada ya sea bien cómo va a ser el emparejamiento con los jugadores entonces para que quede súper clarísimo pues bueno lo que son las primeras partidas quiero yo creer porque vuelvo a repetir así lo entendí yo que las primeras partidas los van a estar emparejando dependiendo del pin que tengan en ese momento obviamente ya después de que ya tengan varias partidas jugadas pues entonces posiblemente podrían implementar un matchmaking prematuro vale en donde pues bueno obviamente te van a emparejar de acuerdo a las habilidades o de acuerdo a tu habilidad para poder jugar te van a emparejar con jugadores similares no están diciendo que va a ser 100% real que te van a emparejar así dice que están que van a hacer todo lo posible por el que por el que el equilibrio del juego o el emparejamiento sea pues lo más justo posible ok así es de que pues bueno chicos eso es todo lo que por lo menos hasta ahorita he investigado acerca de lo que se viene en la próxima beta cerrada y recuerden que pues bueno pueden ir a precisamente a la página de exdefiant.com para que se puedan registrar la beta cerrada va a estar disponible para todas las plataformas obviamente y con una excepción que es Nintendo Switch ok pero de ahí en fuera pues consolas de videojuegos y plataforma de PC ok así es de que pues bueno señores hasta aquí el videito espero que les haya servido esta pequeña información y pues bueno como es un juego que me interesa pues trataré de traer pues información poco a poco de lo que vaya saliendo vale así es de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay o videito directito ya saben mi canal de Twitch link aquí abajo en la descripción y bueno yo me despido ya saben besito en su nalguita derecha yo soy el Chavid y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team meh chavid 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 chavid